Allí en la Junta de Libertarias fue donde yo empecé a conocer lo que se llama la literatura francesa, que fue allí donde la conocí. Los compañeros nos decían, hay que leer los libros. Hablábamos de Jean-Jacques Rousseau, hablábamos de los autores franceses, de Emilia Zola, que era el que explicaba el ambiente popular de Francia. Todas esas cosas nos decían, por ejemplo, leer un libro y luego vamos a comentarlo. Las sesiones donde había muchísimo ambiente y donde había mucha asistencia eran los debates que se hacían sobre lo que es el amor libre. Amor libre, que muchos confundían con libertinaje, naturalmente la píldora en esa época. Sin píldora, sin nada, consumir una libertad sexual completa representaba el tener hijos sin quererlos. No cabe olvidar que en España la mujer estaba muy sometida. Había mucho machismo en España. Estaba educada, pues, sometida a la familia, al marido y a todo el mundo. En el mes de abril del año 36, tres compañeras habían fundado el movimiento ese de Mujeres Libres. También vinieron a contactarme para que fuera a ayudarlas, pero resulta que yo las mandé a... No quise, no me interesaba porque no compartía esa opinión. Un buen día, no sé de dónde partió, se tomó la decisión de que dentro de la juventud libertaria, la FIL, que se llamaba entonces, tenía que haber hecho un secretariado femenino. Era una especie de racismo que se creaba dentro de la juventud, al menos así lo consideraba yo. Para eso iba a engrosar las filas de las compañeras de Mujeres Libres sin tener la opinión de pertenecer a ellas para ver qué es lo que hacían entre mujeres. Y es cuando entré en ellas que me apercibí de lo bien fundado de que estas compañeras habían tenido de formar ese movimiento. Era casi una escuela de militantes de mujeres para que estuvieran prestas para la ayuda de la lucha social, más que para un movimiento feminista como los que entendemos hoy día. Yo me pasé la mayoría del tiempo antes de la debacle, de ergida de propaganda por la región, viendo a esas mujeres, dejándolas de hablar. Esas mujeres encontraban en nosotros un lenguaje que no habían oído nunca. Les decíamos a las mujeres, hablar qué son vuestros sentimientos. Es decir, que las dejábamos manifestarse. Y ellas nos explicaban lo que les sentían. Y a los compañeros quizás les sorprenda. Esas mujeres tenían unas ansias de enorme, de liberación, porque se encontraban...